Anoten esta fecha porque es clave. El próximo 11 de diciembre, las primeras personas en el mundo podrían vacunarse contra el coronavirus. Pero además, en diciembre, otros proyectos estarían listos para comenzar su distribución en distintas partes del planeta. Bueno, la vacuna de Oxford es una de las que aspira a hacerlo. Siempre nos fijamos en la efectividad, ¿no? Eso es relevante. Pero también, ¿en qué condiciones hay que trasladar cada una de estas vacunas? Veamos. La carrera por encontrar la vacuna contra el coronavirus entra en tierra derecha. El plazo esperado para comenzar con la primera persona que se inocule en Estados Unidos ya tiene fecha tentativa. El país norteamericano espera iniciar el 12 de diciembre con el laboratorio Pfizer, si es aprobado por la FDA. Nuestro plan es poder enviar las vacunas a los lugares de inmunización dentro de las 24 horas a la aprobación, por lo que espero que quizás el día 2 de la aprobación, el 11 o 12 de diciembre. Así, millones de estadounidenses presuntamente quedarían inmunizados. Incluso plantean que antes del primer semestre del 2021, el 70% de su población estaría vacunada. Oxford tampoco se queda atrás y anunció que entrará en diciembre un dispositivo que es mucho más barato y fácil de transportar a través del mundo. El 70% tiene un promedio de 70% de efectividad, aunque dividiendo la dosis está a aumento. Creo que es un resultado muy emocionante. Quiero decir, tenemos una protección total del 70% contra el virus, pero nadie que fue vacunado fue al hospital o tuvo una enfermedad grave. Y luego está este resultado sobre quienes dimos media dosis a algunas personas y luego una dosis completa. Un anuncio que generó una reacción inmediata en la realeza británica. El duque de Cambridge agradeció personalmente el trabajo de los científicos. Bien hecho, estoy tan contento por todos ustedes, realmente lo estoy. Lo vi en el rostro de todos ustedes desde junio. Y sé cuánto tiempo y esfuerzo tomó esto. Avances que generan esperanza, pero también incertidumbre. Aún no hay una vacuna con un 99% de eficacia, pero ya se buscan planes de distribución. ¿Hay riesgos de por medio? Y una de las grandes interrogantes que todavía tenemos respecto a la verdadera eficacia de estas vacunas es cuánto tiempo va a durar la inmunidad en las personas. A días de diciembre, la pregunta que surge es una. ¿Hay posibilidades de que alguna vacuna llegue antes del fin de este año a nuestro país? No tenemos más datos, todavía no está la información, para tener una certeza respecto a cuándo Chile podrían empezar a ocurrir las cosas. Solo se puede hacer una proyección semejante a la que hizo el ministro Kuhn mediados del próximo año. La carrera científica entró en la etapa más decisiva. Una de las noticias más esperadas por el mundo, que ya suma más de 58 millones de personas afectadas. Aunque aún es temprano, los expertos insisten que todavía no podemos hablar de una cura 100% efectiva y segura contra el COVID-19.